Trabaja usted para una unidad estadística de un gobierno local, regional o nacional, o para un organismo europeo o internacional, y produce encuestas cuantitativas sobre la integración de las minorías étnicas y migrantes, o encuestas de población general con una submuestra sustancial de encuestados de minorías étnicas y migrantes, es decir, de al menos 200 a 250 personas de dichas minorías. A continuación, le animamos a que apoye y enriquezca el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, aportando metadatos sobre su encuesta a través de un formulario en línea en la plataforma de gestión del registro. Tenga en cuenta que no se le pedirá que añada ningún microdato o resultado de la encuesta. En efecto, solo compartirá información sobre las características técnicas y esenciales de la encuesta, y si ya ha puesto los datos a disposición pública en un repositorio o archivo de acceso abierto, podrá proporcionar enlaces a los mismos o a cualquier informe o publicación que desee compartir con otros usuarios. En pocas palabras, el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes es una base de datos en línea gratuita y una herramienta para descubrir y conocer las encuestas cuantitativas existentes sobre la integración e inclusión económica, social y política de las minorías étnicas y migrantes en toda Europa. Para todas y cada una de las encuestas captadas por el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, se proporciona información detallada, que llamamos metadatos. Dado que los usuarios pueden aportar sus propios metadatos al registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, la lista de encuestas documentadas crece continuamente, lo que convierte a la herramienta en un censor vivo de las encuestas cuantitativas existentes realizadas a personas de origen étnico o migratorio. Por ejemplo, cuando se lanzó la versión 1.0 del registro en diciembre de 2021, ya agrupaba los metadatos de más de 1.700 encuestas de 34 países diferentes. Pero el número de encuestas ha ido creciendo desde entonces. Dado que el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, no solo abarca un número diverso y considerable de encuestas, sino que también ofrece detallados metadatos encuesta por encuesta, un amplio abanico de usuarios de diferentes sectores, unidades gubernamentales, universidades, grupos de reflexión, organizaciones no gubernamentales y niveles de gobierno local, regional, nacional, europeo, internacional, pueden aprovechar esta base de datos y esta herramienta para buscar y conocer las encuestas que les interesan. La principal contribución del registro es hacer que las encuestas sobre minorías étnicas y migrantes sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables . Por lo tanto, al aportar la encuesta realizada por su organización al registro, estará contribuyendo al movimiento de datos abiertos y aumentará tanto la visibilidad como la reutilización de los datos producidos con el dinero de los contribuyentes. El registro ha sido diseñado para que sea una herramienta fácil de usar y para que los usuarios puedan navegar fácilmente por las encuestas y los metadatos correspondientes que ofrece el registro, a través de una variedad de funcionalidades fáciles de usar, como el filtrado simple y avanzado o la clasificación y la búsqueda por palabras clave. Estas funcionalidades también han sido diseñadas para que puedan utilizarse conjuntamente, siempre que sea necesario. Para contribuir al registro como productor de datos, tendrá que rellenar un formulario de solicitud para pedir una cuenta que, en su momento, le dará acceso a la plataforma de gestión en línea para enviar metadatos al registro. Una vez completado este paso, los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes se pondrán en contacto por correo electrónico, utilizando la cuenta essoc.proyect.arrobasciencespo.fr, para informarle de si se puede emitir una cuenta y, en su caso, compartir con usted los datos de acceso al panel de gestión para utilizarla, así como todo el material de formación esencial para recopilar los metadatos de su encuesta. Una vez que tenga su cuenta emitida y esté listo para contribuir con metadatos para su encuesta, tendrá que ir al panel del registro e iniciar sesión con su nombre de usuario y su contraseña temporal. A continuación, aparecerá esta página de bienvenida. En este punto, debe cambiar su contraseña temporal a una personal, yendo a su nombre en la esquina superior derecha y haciendo clic en Perfil. Para obtener una explicación más detallada de cómo cambiar la contraseña, consulte el vídeo 1 de la serie de vídeos tutoriales. Plataforma de gestión del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Para aportar metadatos a su encuesta, haga clic en Encuestas, que se encuentra en la parte izquierda de la página de bienvenida. A continuación, se le dirigirá a una nueva página en la que se enumeran todas las encuestas ya documentadas por el registro. En esta página, encontrará en la parte superior derecha el botón Crear encuesta. Puede acceder al formulario en línea en blanco para aportar metadatos haciendo clic en este botón. Después de hacer clic en el botón Crear encuesta, se le dirigirá a una nueva página llamada Crear encuesta. Esta página, en su totalidad, es el formulario en línea en blanco que tendrá que rellenar para producir los metadatos de su encuesta. A continuación, mostraremos brevemente cómo debe utilizarse este formulario en línea. En el vídeo 5 de la serie de vídeos tutoriales se proporciona una guía más detallada. Plataforma de gestión del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Este formulario está configurado para que en la parte superior se vea el estado del registro. Dado que este formulario está en blanco y se rellena por primera vez, el estado se establece automáticamente en borrador. Debajo de la información de estado, podrá ver que todas las variables para las que necesita rellenar respuestas o metadatos se encuentran en el lado izquierdo. Tenga en cuenta que junto a una serie de variables, verá un pequeño asterisco rojo. Estas variables son las que se han considerado esenciales, lo que significa que, siempre que sea posible, debe darse una respuesta distinta a no sé información no disponible o no aplicable. Junto a cada variable, se le proporciona un campo, que debe utilizar para rellenar su respuesta. Para cada campo, se ha incluido un breve texto de ayuda para recordarle cómo rellenarlo correctamente. Como también podrá ver, el formulario es bastante extenso y completo, de hecho, hay más de 200 variables que están organizadas en 11 secciones diferentes. Esto significa que tendrá que reservar algo de tiempo para rellenar el formulario correctamente y en su totalidad. Como el formulario no se guarda automáticamente, es imprescindible que se guarde el trabajo al menos después de completar cada sección, o cada dos a tres minutos. Para guardar su trabajo, tendrá que desplazarse hasta el final del formulario y hacer clic en este botón. Cuando haya terminado de introducir los metadatos de su encuesta, guarde su trabajo por última vez, dejando el estado como borrador. A continuación, tome nota del número de identificación único emitido para su encuesta. También deberá confirmar por escrito que sus metadatos están listos para ser revisados, enviando un correo electrónico a los administradores del registro a esoc.proyect.arroba ciencespo.fr. Con el asunto, encuesta, número de identificación único de su registro, lista para su revisión. En el cuerpo de este correo electrónico, mencione el número de identificación único de su registro y el nombre en inglés de la encuesta. Especifique también que ha leído las condiciones de uso del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes y sus metadatos, y que acepta que sus metadatos aportados se compartan con la licencia CC01.0 Universal, CC01.0, de dedicación al dominio público, acompañada del siguiente texto. Las normas de nuestra comunidad, así como las mejores prácticas científicas, esperan que se dé el crédito adecuado mediante la citación. Por favor, cite tanto el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes como a los productores de los datos cuando reutilice los metadatos. Tras recibir su correo electrónico, los administradores del registro trabajarán con usted para revisar y validar los metadatos de su encuesta, siguiendo un proceso de control de calidad establecido, de varios pasos y riguroso. Una vez completado el proceso de control de calidad de su encuesta, los administradores del registro obtendrán su permiso para publicar los metadatos, poniéndolos a disposición del público en el registro. Esperamos poder colaborar con usted y mejorar juntos el acceso, la utilidad, la difusión y el análisis comparativo de los datos de las encuestas sobre la integración económica, social y política de las minorías étnicas y de los inmigrantes en toda Europa y fuera de ella.